La Fundación Centro Nacional del Vidrio nace en 1982. Se ubica en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, a 11 kilómetros de Segovia. Sus fines son la promoción, desarrollo, enseñanza, investigación y difusión de la artesanía e historia del vidrio. La Real Fábrica de Cristales fue una de las manufacturas reales más importantes en la de España del siglo XVIII. El edificio es bien de interés cultural. La técnica de vidrio soplado en España está declarada manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Aquí descubriremos el arte del vidrio, recibiendo grupos de estudiantes y todo tipo de público. Pero aquí también puedes forjar tu futuro profesional. En el equipo de 40 trabajadores hay vendedoras, maestros sopladores, fundidores, ayudantes de horno, talladores, pulidores y cortadores, dorado y esmaltado, restauración y montaje de lámparas de araña, mantenimiento, almacenistas, administración. Transmitir la historia de la Real Fábrica es el reto de las guías de las visitas. El Centro Nacional del Vidrio es una institución pública que apuesta por el trabajo artesanal aplicado al vidrio. El presente y el futuro necesitan artesanos del vidrio. ¿Te unes a la Real Fábrica? ¿Te unes a la Real Fábrica? ¿Te unes a la Real Fábrica? Gracias por ver el video.